¡Hola! Pero bueno, antes de arrancar, comenta, comparte y suscríbete Llegué finalmente a los 200.000 suscriptores en mi canal y estoy demasiado feliz Voy a seguir haciendo el contenido que ustedes quieren que yo haga Poco a poco voy a llevar el podcast a otro canal Que les voy a dejar de una vez el link allá abajo en la cajita de información Para que me ayuden en guardar esa cuenta Y para que también poco a poco los que queramos ver el podcast allá Y los que queramos saber más de este tipo de cosas, nos quedemos acá Pero bueno, vamos a arrancar Shakira, Piqué, Clara Chía, La Suegra, mil cosas Pero vamos a comenzar así Si has estado viviendo debajo de una piedra y no sabes nada de lo que está pasando Pues básicamente Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron Pero tuvieron una relación muy estable a lo largo de los 12 años Muy estable, entre comillas, porque hay muchos rumores Muchas cosas que pasaron a lo largo de estos años Pero a nuestros ojos era una de las relaciones más estables Era una relación de gente famosa Donde Shakira básicamente se había extraído muchísimo de su carrera Para poder apoyar a Piqué y estar con sus hijos Y que sus hijos tuvieran a su papá presente Y ella poner su carrera a segundo plano y dedicarse más a ser madre Tanto así que compró una casa al lado de la suegra Que ya nos quedó bien claro en la canción que ella sacó recientemente Y sí, básicamente se entregó de lleno a esta relación Para que esta relación tuviera éxito Nunca creo que se desconectó 100% de su carrera musical Porque Shakira es Shakira Pero bueno, se lo puso mucho a segundo plano Tuvieron dos hijos y de repente A finales del año pasado, el 2022 Sacan un comunicado de prensa juntos diciendo Miren, San se acabó Esto se quedó hasta aquí Y por supuesto empezó esta bola de nieve Que va creciendo y va creciendo y va creciendo Y bueno, canciones nuevas Parejas nuevas Cachos nuevos Y ajá Ya saben que de vez en cuando Si ya han estado en este canal Yo veo para acá abajo Porque tengo una lista de notas Que tú que yo ¿Cómo se conoció Shakira y Piqué? Del comienzo de esta hermosa historia Todo pasó porque Shakira estaba haciendo la canción Del Mundial de Sudáfrica El Waka Waka Y muchas personas creen que se conocieron en ese set Pero no Porque Shakira grabó en Los Ángeles Su parte del video Y Piqué lo hizo en España Fue cuando Shakira justo antes de viajar Al Mundial en Sudáfrica Ella pasa por Madrid Que iba a cantar en Rock'n'Rio Allá en Madrid Y entonces mira Se consiguió en un evento En un bar Y nada Como que hay un coqueto Que tú que yo que no sé qué E intercambiaron números en ese momento Más adelante se va a conocer Como que empiezan a medio flirtear Y tal y no sé qué Y que el primer mensaje Que él le manda como de contacto Porque la Shak viajó primero a Sudáfrica Es como preguntándole del clima Mira qué tal está el clima Y Shakira parece que le dio una cosa Así hora por hora Super así puntual Y cuando terminan como esta serie de conversaciones Piqué básicamente le dice Nos vamos a ver en la final del Mundial Porque Shakira iba a cantar en la final Y entonces Piqué Llegó a la final del Mundial Le dice Bueno yo así todo sobrado Que iba a llegar a la final Pero bueno efectivamente Sí llegó Y España ganó ese Mundial Y entonces así comenzó Esta historia de amor La cosa es que ahí Al principio Para ninguno de los dos Era como un rollo La diferencia de la edad No era ningún rollo Con el tema De que eran de nacionalidades diferentes Ni nada ni nada Pero En este momento Sí Los dos estaban en otras relaciones Y es en marzo del 2011 En otros sitios dicen Que es un Instagram Pero principalmente Lo que más se repite Es un tuit Yo conseguí el tuit Pero quizás ella después Lo replicó también en Instagram Donde dice Les presento a mi sol Oficializando entonces Esta relación Como le dije entonces Sí estaban en otras relaciones Shakira con Antonio de la Rúa Que es hijo de un expresidente argentino En el momento De toda la relación De ellos dos Él siempre trabajó En las campañas de su papá Y estuvo como muy involucrado En la política Y la mayoría de los problemas Que ellos tuvieron A nivel de ojo público Durante su relación Era más que nada por eso Porque ella es bastante Bajo perfil Ella y Antonio Estuvieron en una relación De 10 años Se conocieron en una cena Parece que hubo como Un flechazo a primera vista Shak Entonces en ese momento Cuando conoce a Antonio de la Rúa Estaba saliendo de otra relación Con Osvaldo de los Ríos O sea estoy yendo un poquito Para atrás Para entender también la cosa Bueno porque a lo largo De todos estos días No es secreto para nadie Que muchas personas han dicho Bueno pero Shakira Se está quejando y quejando De que le montaron los cuernos Y ella tampoco se comportó Ajá con Antonio Shakira en ese momento Tenía 23 Él tenía 27 Tardaron en oficializar La relación Porque Antonio en ese momento Estaba trabajando con su papá Buscando la presidencia De Argentina Bueno ellos no tuvieron Un final feliz Al terminar la relación Él la demandó Y reclamó el 18% De las ganancias obtenidas Pues entonces ella Contrademandó Entonces la primera demanda Así la ganó Shakira En fin Ya han pasado demasiados años Me imagino que sí pasaron La página Porque Antonio Sí le ha dado like A muchos posts Que ha hecho Shakira Pero ya Porque Piqué También estaba en una relación Supuestamente con Nuria Thomas Que es hija de un empresario Enrique Thomas Con quien bueno Supuestamente estuvieron Más de un año ¿No? Según dicen Piqué y Nuria Se fueron como de viaje A unas islas griegas En agosto del 2010 O sea como recién terminado El mundial Que en ese momento Creo que fue junio Julio Y al regreso Entonces le pusieron fin A la relación O sea Los dos Estuvieron como flirteando Uno con el otro Y tomaron la decisión Me imagino De romper sus relaciones Pero este flirteo Empezó en el mundial Ah entonces Los dos estaban En una relación Eso Y hay pruebas también De esto Porque entonces A Shakira A lo largo de estos días Como que salió En varias entrevistas Promoviendo obviamente El Waka Waka Entre ellas Una entrevista con Univision Justo Shakira Estaba como diciendo Que obviamente Su novio Antonio de la Rúa Estaba triste Porque habían eliminado En ese momento A Argentina Entonces como que Estaba todo triste En la casa Como que habló De todos los equipos Que ella estaba Aupando Y entonces dijo Que tenía amigos En la selección española Así que obviamente También le iba A Uruguay ¿No? En el momento En que Antonio Y Shakira Terminan Como que el comunicado Que ellos sacan Es que dicen Que es una cosa temporal Pero bueno Que seguirían trabajando Como compañeros De negocios Y van a seguir Como envueltos En la vida profesional Entonces ajá En prensa Sale que este comunicado Y toda esta ruptura A través de Una forma bastante civilizada Pasó en enero Y en marzo Entonces se oficializa La relación De Shakira y Piqué Tring Bueno entonces ya Shakira y Piqué Están juntos Una relación súper cute Son padres de dos chamos En el 2013 Nació Milán Recientemente cumplió Diez años El 29 de enero Del 2015 Nació Sasha Allá en Barcelona Ellos Aquí anoté Como unos momentos Como que a través De la música O a través del arte Se marcó Como un hito En la relación En el 2014 Shak sacó Otra canción Del mundial Donde nuevamente Sale con Piqué O con otros jugadores Cantando Y hasta sale Su hijo Pateando la pelota Sacó también La canción 23 Vendría siendo En el año 2017 Shakira básicamente Canta como que Hace un par de años Me encontraba sola Solía pensar que no existía Dios Pero entonces me miraste Con tus ojos azules Piqué obviamente tenía Ojos azules Y tenía 23 años Cuando conoció a Shakira Y bueno también La canción de la bicicleta Con Carlos Vives Dice directamente Piqué Que si algún día Le muestra a Piqué Tairona Luego no va a quererse Regresar a Barcelona También a lo largo De toda esta relación Hubo como sus momentos Medio eh Que en el año 2007 Hubo rumores de separación De la pareja Los cuales se apagaron Porque Piqué compartió Unas historias aquí Compartiendo con la Shak Y con mis bebés Y tal que no sé qué En ese año también Como que parece Que ella después Lo reconoció En un documental Que salió Como para la promoción De su producción El Dorado Que fue como una crisis Dentro de su matrimonio Porque estaba sufriendo Una lesión en las cuerdas vocales Y entonces estaba como Super down Y Piqué como que La trato de aupar Estuvo casi alejada De los escenarios Durante un año Y bueno que visitó Cinco médicos El 80% Le recomendó Que se operara Sin embargo Como que ella no quería Entrar en el quirófano Porque la recuperación Iba a ser muy heavy No iba a poder compartir Con sus hijos Y tenía que quedarse callada Y que bueno Que dice que esto Perjudicó muchísimo La relación Que ya estaba muy amargada Y pensó que no iba A volver a cantar Y tal y no sé qué Él le decía como que Échale pichón Que si podía Que si podía y tal y no sé qué En marzo del 2022 El Real Madrid Golió al Barcelona Y Shakira hizo Una publicación Por supuesto Apoyando a su parejo Pero tras unos días De intensos rumores En la prensa De espectáculos O la supuesta infidelidad De parte del futbolista Shakira y Piqué Entonces se anunciaron Su terminada O sea Cuando ellos anuncian Su terminada Su separación Igualito Creo que estaban como Montando un frente Delante de los medios Que me imagino que eso Lo haría todo el mundo Porque quieres que nadie Esté hablando de ti Y que te dejen en paz Y que como que reacciones Y que tú manejar Por supuesto la narrativa De cómo el planeta entero Se entera de algo tan privado Entonces a lo largo De todos estos días Ya se ha dicho Por muchos periodistas En la prensa rosa española Que Clarachia no fue El único cuerno Que estuvo en esta relación A lo largo de estos días Se han conseguido Nuevos detalles Las personas que se han puesto A analizar estas tres canciones Que ha sacado Shakira Desde su ruptura Y uno de los análisis Que se sacó Que me parece que es buenísimo Es el bendito tema De la mermelada Si no lo saben Se los cuento yo La primera canción Que saca Shakira Es la canción Con Raúl Alejandro La canción Te felicito Y básicamente Bueno yo vi el video Yo ni me di cuenta Pero hay una escena Como que ya abre la nevera Y está la cabeza De Raúl Alejandro Y básicamente Todo esto viene a ser Como una analogía A un pote de mermelada Que supuestamente A través de este pote Fue que Shakira Se dio cuenta De que alguien Había estado en esa casa Y que Habrán quizás habido Otras pruebas Pero la cosa es que Solo a Shakira Le gusta la mermelada Ni a Piqué Ni a los niños O sea más nadie En la casa Como consumía mermelada Y que cuando ya llegó Porque estuvo por un tiempo Fuera de un viaje Cuando llegó otra vez De viaje Vio que la mermelada Se había bajado Su consumo Alguien se la había comido Y bueno Por eso entonces Está esta escena En el video Todo en entrevistas Como que le preguntaron Ah esta escena De la nevera O sea se ha viralizado Obviamente a lo largo De todos estos días Y dice bueno Sabe ese momento En que descubres las cosas Y que te das cuenta De que la relación No es lo que tú pensabas No dio más detalles De por qué en esa escena En específico Pero esto de la mermelada Se ha sabido entonces En estos días Y la cosa suma Antes de esta entrevista De ella hablando del video Ella había hecho Como una editorial Para la revista Elle Ahí como que ella conversó Que en ningún lugar Se sentía segura Que obviamente Esto era una ruptura Bastante complicada Porque en la puerta De su casa Está todo lleno de paparazzis Que tiene a la suegra También ahí al lado Entonces como que Piense ustedes Cuando ustedes terminan Bueno te encierras un momento Pero sabes Te quieres ir a despejar O algo así Sobre todo si tienes niños chiquitos Pues como que Habló un poquito de esto Mire ya sabes No podemos dar un paseo Por el parque Como una familia normal O ir a tomar un helado O hacer cualquier actividad Sin que los fotógrafos nos sigan Sin dar detalles De por qué terminaron También dijo que sin importar Cómo quedaran las cosas con él Piqué siempre seguiría Siendo el padre de sus hijos En el momento en que ella Daba esta entrevista Las cosas seguían civilizadas En su momento Porque esto yo lo recuerdo Porque estaba en gordo y flaca Y lo escuché En un reportaje Ellos supuestamente Como que habían quedado Llevar las cosas Como un poquito bajo perfil Con las nuevas vidas Y las nuevas relaciones Y tal y no sé qué Pero ahí me invito Como a los dos o tres meses No, ahorita lo tengo Por acá escrito Dos o tres meses Salieron los videos Y las fotos Que todos hemos visto De Piqué con Clara Chía Obvio Esto generó Una ola de cosas Creo que si Piqué Se hubiese calmado Y no hubiese Pavoneado tanto Su relación actual Que parece que ya No es su relación actual Creo que quizás Las cosas se hubiesen podido Manejar de una forma Como más calladita ¿No? Quizás Shakira no hubiese sacado Todas estas canciones Que ha sacado Quizás hubiese sacado Solamente una Pero esta tercera La que hizo con Bizarrap Quizás no hubiese salido Si nos hubiese apagoneado Tanto la relación De Piqué con Clara Chía Creo yo También durante estos días Están todos esos rumores De que Chris Evans Había empezado a seguir a Shakira Y que tú, que yo Y que Shakira, que acá Shakira estuvo en una alfombra roja Con un vestido negro Así súper sexy Estilo el vestido de Lady Di De la venganza ¿Sabes? Como que se estuvo diciendo Todas estas cosas Pero eran como puros rumores Así Ya nosotros Visualizando a Shak En su siguiente relación Vamos ahora Con Piqué y Clara Chía ¿Ok? Ellos se conocieron En un festival de música En tu set Donde supuestamente Hubo corazón A él Al enterarse De que ella era Relacionista pública Le ofreció de una vez Trabajo en su negocio Que se llama Cosmos También parece Que esta muchacha Apenas empezó Como a tener esta relación Un poquito más cercana Con Piqué Desde un principio Se la empezó a llevar Muy bien Con los otros jugadores Y también con la familia De Piqué Y que parece Que entonces esto Como que también Fue como algo importante O eso es lo que la gente dice Dentro del mundo de Piqué Porque parece que Shakira Nunca fue como 100% Bien recibida Por las esposas De los otros jugadores Creo que esto obviamente Siempre van a ser Como especulaciones Pero bueno Si el río suena Y entonces empezaron También las especulaciones De cuando entonces Había empezado este juju De Piqué Con Clara Chía Pero bueno Si ya Piqué Se había comportado De esta manera Con la muchacha Esta que se llama Nuria Para empezar a salir Con Shakira Pues está simplemente Repitiendo patrón Me encantaría Conocer a la tercera muchacha Que se está metiendo En este paquete Pensar que Piqué Se va a comportar Diferente con ella Me encantaría Pero bueno El tema es que Ponte que tú estás Rehaciendo tu vida Piqué Todo chévere Pero parece Según el periódico Que se llama El Nacional de Cataluña Ellos fueron como Que los que dijeron Lo de la mermelada También dijeron Que durante este tiempo Que entonces ya Piqué Y Clara Chía Se quitaron la peluca Y mira Si estamos juntos Y no sé qué Shakira Desde su casa Podía ver como Clara Chía Tomaba sol En la piscina De sus suegros Como si nada Esto ya es demasiado Que es por eso Que hace poquito También vimos Como Shakira Estaba levantando Un muro Y tenía puesto Como una bruja Ahí en el balcón Y también quizás Hay otro mensaje Detrás de lo de la bruja Pero que estaba Levantando el muro Que separa las dos casas Porque estas dos casas Están básicamente Son vecinos Y están conectadas Por dentro Entonces que por eso En la canción De Visa Rap Me dejaste a la suegra De vecina Que la suegra y Shakira No tienen una buena relación Pero eso se los voy a contar Este más adelante Pero bueno Precisamente estuvo bañándose Y disfrutando De días soleados No le importó Lo más mínimo Que la colombiana Pudiese verla Desde el balcón Eso tiene que ser Hiper doloroso Muchísimas personas Hablan de la falta De respeto De Shakira Hacia Piqué Por el tema De las canciones Pero para mí Esto es también Una cachetada Bueno ¿Se acuerdan que yo les dije Que supuestamente La actual pareja de Piqué Bueno ¿Por qué parece que Piqué? Otra vez Le montó los cuernos Al cuerno Que esto es un rumor Pero salió De Jordi Martín Que trabaja con El gordo y la flaca Como reportero Periodista Desde allá Desde España Montó una historia Montando básicamente El perfil De una muchacha Que se llama Julia Puig De 23 años Que está involucrada En todo el caso De la separación La muchacha es abogada Y dicen que básicamente Piqué Le montó los cuernos Con cachos A Clara Chía también Para mí esto Puede ser cierto Puede ser no cierto Recuerden que cuando pasó El caso de Johnny Depp También lo involucraron Con su abogada Pero bueno Repito Si el río suena Es porque piedras trae Quizás un besito Una cosita Bueno En este post Jordi no puntualizó El vínculo de Piqué Que tiene con Julia Pero tampoco Mencionó a Clara O sea como que Lo dejó así abierto Como para que cada quien Sacara sus conclusiones Pero otros medios españoles Han dicho que si también Esto es cierto Quizás están replicando Simplemente a Jordi Martín O quizás es algo cierto Yo solo a ustedes Les pongo Lo que se está diciendo Por todos lados Y ustedes deciden Que quieren creer o que no Según también se está diciendo ahora Clara Chía Se separó de Piqué Dicen que La vieron que se agarró Sus cachachás Y se fue de la casa de Piqué Y entonces está quedándose Con sus padres Algunas personas Algunos medios dicen Que esto es para Ella como dejar que merme Un poquito todo el tema De la conversación Además ella es relacionista Pública y que se yo Pero otros medios Están diciendo No mira Simplemente terminaron Quien sabe Entonces estos segundos cachos Han salido en el show español Que se llama Social IT Que dice que hay Testimonios de supuestas personas Que estuvieron presentes Que cuando Piqué Seguía Empatado con Shakira Que ya le estaba montando cachos Con Clara Chía Es que lo vieron Con Julia Súper cuchi Una persona Del entorno De la abogada Seguro Toda Barcelona Sabe que se liaron O sea que se enredaron Hace dos o tres años De hecho Desde entonces Son varias propuestas Las que le hacen a ella Para hablar Muchos periodistas La siguen Y se han puesto en contacto Con ella Para que hable Pero ella no quiere Dijo esa persona No sé qué tanto Vendría siendo Julia Que está involucrada En todo el tema De la separación Quizás es una abogada Y ya está Quizás fue un caso viejo O sea en ningún lado Como he conseguido Información de eso En específico Si lo saben Escríbanlo en los comentarios Epa y no se olviden De una vez que ya están ahí De darle like De comentar y compartir O sea comenten esto Y comenten si no otra cosa Bueno aparentemente Las dos super estrellas Cada una en su rubro Llegaron a un acuerdo En noviembre del año pasado Donde estaban como Decidiendo todo el tema De la custodia de los muchachos Y básicamente Acordó que Shakira Se viniera para acá Para la Florida Con Sasha Y con Milán Y que iban a ver a Gerard Que si en vacaciones O cada vez que se pudiera Porque bueno Obviamente es bueno Para los hijos Y obviamente también Se está tomando esta decisión Porque la prensa Ya los tiene a punta de palo En cambio aquí Creo que las cositas Son un poco más relajadas Creo que al nivel de Shakira Siempre va a ser complicado Pero aquí la prensa rosa Es un poquito más relajada Y no es que andan persiguiendo A los niñitos Entrar y salir del colegio Que tú que yo Que no sé Que es como una ciudad Un poco más tranquila La cantante colombiana Supuestamente se iba a mudar A principios de este año Pero parece Que por lo que se ha reseñado En varios medios Que ella simplemente Ha postergado todo esto Por el tema de la salud del papá Recuerdense que en medio De todo esto El papá de Shakira Está enfermo Y además tuvo una caída Por un demonio Lo que faltaba Y entonces como que No es bueno Que estén viajando al señor Entonces como que Ella ha decidido Prolongar un poquito Su estadía Allá en Barcelona La cosa es Que entonces ahorita Cuando venga Shakira Se está diciendo Y esto también son suposiciones Que puede ser Que entonces lo haga en marzo Porque son las vacaciones De primavera Del calendario escolar americano Y una segunda posibilidad Sería realizar el viaje Finales del mes de junio Cuando los hijos Finalicen el curso escolar En el American School Allá en Barcelona Shakira se mudaría A una mansión Que tiene ella acá En Miami Desde el año 2001 O sea como que Ella tiene su casa Toda la vida Shakira y su música Desde la ruptura Bueno La mujer empezó tranqui Sacando una canción Como que de despecho Y tal y todo eso Con Raúl Alejandro Ya vemos que hay Mensajes ocultos Dentro de esa canción Y las canciones Han sido hiper exitosas La primera como les dije De Raúl Alejandro Que se llama Te felicito La lanzó en agosto Del año pasado Después entonces Hizo esta canción Con Ozuna Que se llama Monotonía Una bachata Que habla de los problemas Del día a día De la pareja Pero bueno Se terminó De soltar la peluca Seriamente Con esta canción Que sacó con Bizarrap Que bueno Eso lo hablamos En Notidani Que acuérdate Si quieres formar parte Y enterarte de Notidani Que lo hacemos una vez A la semana En todas las noticias Te tienes que suscribir Al Patreon Que está acá abajo En la cajita de información Pero bueno En enero de este año Con el productor argentino Bizarrap Hizo la sesión Número 53 Hay un pocotón De referencias En el video Que cuando hace Si es como Piqué celebra Cuando él Metía gol Y entonces Era dedicado Directamente a Shakira Que es como una referencia Y vemos a Shakira Que hace esto allí Bueno Hay un pocotón De referencias Que podemos hacer Un TikTok O un reel De todo eso Aquí O si no hacemos Un video acá Tú me lo dejas También escrito En los comentarios Ahora bien Sale esta canción Y Piqué En este momento Está promocionando De Kings League Es la primera Gran liga de fútbol Entre streamers Que tendrá como protagonistas A 12 equipos En el que va a salir Un solo ganador Esto es básicamente Piqué promocionando Todo esto Y él termina promocionando Todo esto Y cuando está con Ibai Que es uno de los Twitcheros más famosos Yo creo que del planeta entero Que es español Sale Piqué diciendo Por cierto Faltan dos minutos Ya que lo veo Anuncio que la Kings League Un gran anuncio Casio nos ha dado Relojes Y tenemos un acuerdo Con Casio La Kings League Ha llegado a un acuerdo Con Casio Esta es vacilán Oye esto Esto es cachonde Esto es broma Esto es cachonde No no os lo digo en serio Toma mira aquí tienes uno Mira un Casio Vale para Ibai Para mí Para ti Porque tenemos para todos El de Spursito Ah el de Spursito No el de Spursia lo lleva Oye Oye No te lo Casio que ya sabemos Que en la canción Ella menciona Como que cambiaste Un Rolex por un Casio Cambiaste un Ferrari Por un Twingo Son obviamente Referencias directamente A Clara Chia Y después entonces también Se lo vio manejando Con un Twingo Para mí Si tú haces todas estas cosas Si muestras que estás picado Si él se hubiese quedado calladito Y si hubiese seguido actuando Como si nada Y ya está Porque además te ves Mucho mejor Cuando la gente Inclusive te pregunta Cosas Ay que opinas de la canción Nueva de Shakira Ay bueno Que la disfrute la gente Y ya está Uff O sea Además estás Compotado con una relacionista Pública Cuando tú haces esto Tú acallas a todo el mundo Pero bueno Hay una teoría de conspiración Que se las voy a contar Dentro de un ratito Que se van a caer Para atrás La cosa es que Todas estas canciones De despecho Están saliendo Al mismo momento Y digo todas estas canciones Porque también de número uno En un pocotón de países Está la canción de Miley Cyrus Que se llama Flowers Que si quieren que hagamos Un video de esa canción Que está Mira deliciosa En cuanto a mensaje oculto Y qué es lo que está Detrás de la canción Ustedes me lo dejan escrito Allá abajo en los comentarios Y esta no es la primera vez Que unos cantantes Como que son súper abiertos Con lo que está pasando En sus relaciones O sea Taylor Swift Le han dado hasta con el todo Por todo lo que ella ha compartido En las canciones Mil hombres también lo han hecho Lo que pasa es que quizás Son un pelito más discreto Pero no es algo como novedoso Lo que pasa es Que bueno ahorita Creo que hay muchísimos Más recursos para uno entender Qué es lo que hay detrás De cada una de las cosas De las letras Y por ejemplo Creo que Taylor Swift Trataba de hacerlo Como un poco maquillado No es que decía Pedro En cambio Shakira Se dijo salpique Claramente Y todas esas cosas Entonces está diciendo Los nombres y todo Vamos con dónde está Piqué Y dónde está Shakira Piqué hizo un viaje rápido Como les dije A París Promoviendo el Kings League Y también que sí Fue un partido de la NBA Entonces lo grabaron Cuando estaba poniendo La canción de Shakira El hombre tenía como Una cara de Kool-A Y después entonces Empezaron a decir Que estaba con Irina Sheik La supermodelo Bueno expareja De Bradley Cooper Con quien tiene un bebé También expareja De Cristiano Ronaldo Entonces pero Yo los videos que vi Es como que ella estaba pasando Se tomaron unas fotos Y ella siguió No vi Que ellos hubiesen Como compartido Super compartido Y aquí es como Que todo el mundo Lo estaba acusando Como que se estaba Escapando de todo Y que no estaba Como despidiendo A la gente Que él tenía que despedir Dentro de su empresa En este momento Supuestamente Clara Chia Ya no está en su casa Y en este momento Supuestamente Shakira Sí está allá En Barcelona Por ahí también Ya se está Diciendo Que va a salir entonces El próximo 2 de febrero El día del cumpleaños De Shakira De Piqué Una nueva canción Que va a hacer Shakira Con Carl G Dos colombianas Obviamente también Hablando de las mujeres Empoderadas Que tú que yo Que no sé qué Parece que el video Ya se grabó Según el Nacional De Cataluña Y también Según el podcast Mamarazzis Y que la grabación De este video Fue el 6 de enero O sea esta broma Piqué se extiende ¿Se acuerdan que les dije Que había una teoría De conspiración? Pues aparentemente Hay personas que dicen Que Piqué Estaba en el momento En que Shakira Estaba grabando Hasta el video Con Bizarra Yo honestamente Me parece que es una cosa Demasiado rebuscada Porque pareciera Que está verdaderamente Molesta O sea yo no sé Si ustedes vieron El partido de fútbol Que ella está como Sacándose unas lagañas Haciendo un gesto Con el dedo Que entraron Separados del abogado Que hace poquito Fue el cumpleaños De su hijo Y entonces como que Shakira salió A saludar A varios fanáticos Que estaban ahí en la puerta Y tenía puesta Un suéter Donde dice Las mujeres no lloran Las mujeres facturan Pero bueno Medio tapadito Con el pelo Pero ajá No quiero que lo vean Pero sí quiero que lo vean No lo sé Puede ser que sí Porque sea como sea Ella está haciendo mucho dinero Con todas estas canciones O sea esta canción Ha roto todos los récords En YouTube Y ha roto muchos récords Y ha estado el número uno En muchos lugares Y él está haciendo dinero Con todo el tema De los Kings League Y el Casio Y le ha llovido Todos estos otros contratos Entonces ajá Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que esta gente Demasiado inteligente Y uno no lo sabe O sea Puede ser que esta gente Es demasiado inteligente Sacándole provecho A todo este negocio A toda esta ruptura Pero no lo sé Ahora obviamente Caí en un círculo Así demasiado circuloso De la relación de Shakira Con la suegra Y en estos días Obviamente también surgió Un video Donde la suegra Le agarra La señora se llama Monserrat Le agarra los cachetes Así a Shakira Y le dice que se calle la boca ¿Ok? Eso no quiere decir nada Puede ser en ese momento Como que mira Cállate la boca Que te están escuchando O sea que sé yo Pero ajá La suegra salió nombrada En la canción esta de Bizarrap Parece que nunca quiso a Shakira Que la suegra quería Como una chama Que fuera catalana Que no le gustaba el tema Que ella fuera colombiana Que no le gustaba el tema Que fuera famosa cantante Parece que Piqué Es como creme de la creme De allá de Barcelona Como que esta familia Es con apellido Como digo yo Entonces como que la mamá Quería que él Terminara con alguien así No solo la suegra También el suegro Pero parece que con la suegra Era mucho más fuerte Y por supuesto Esto de que la suegra Permita que el nuevo cacho Que acabas de terminar La relación hace dos meses Y que la muchacha Clara Chía Esté ahí tomando sol En tu piscina Como si nada Sabiendo que yo lo estoy viendo Definitivamente no es una señora Que tiene para nada En consideración Por lo menos con esa acción Los sentimientos De quien era su nuera Pero bueno Creo que a la señora Le importa tres pepinos Y ya Ese es el cuento Básicamente Probablemente me faltaron Muchísimos detalles Pero tuve que buscar cosas Como así muy específicas En qué momento Estuvo Shakira Con Antonio de la Rúa En qué por qué Terminaron ¿Sabes? Así Para armarles Como toda esta línea de tiempo Sorry si está un poco desordenada Es que muchas cosas Pasaban al mismo tiempo Entonces como hago yo Para contarles a ustedes Todas las cosas al mismo tiempo Si hay algún dato O algún detalle Que me faltó Ustedes escribanle En los comentarios Quieren que hagamos El análisis de la canción De Shakira Quieren que hagamos El análisis de la canción De Shakira Con el de Miley Quizás podemos hacer Ese video próximamente Te quiero Gracias por haberme acompañado No te olvides De darle like De suscribirte Y de compartir De seguirme En mi otro canal El canal de Porqueaja Que nos vamos a ir mudando Poco a poco para allá Y Patreon Patreon para que vean Todo el contenido Antes que nadie Acá abajo en la cajita Está todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!